Hola, bienvenidos a esta charla un poquito especial, un poquito atípica. Soy Marina Feble, soy copywriter o lo que me gusta a mí llamarme domadora de palabras. Y soy especialista en email marketing. Y hoy te voy a enseñar cómo captar suscriptores para tu proyecto online, pero de verdad de la buena. Así que nada, vamos a ello. Bueno, lo primero de todo decirte, pedirte que te voy a hacer aquí un disclaimer, es que voy a usar un ejemplo de captación de suscriptores muy, muy antiguo que, por favor, no se me ofenda a nadie, ¿vale? Porque esto ya sabemos cómo está el tema, ¿no? Bueno, la iglesia católica, cristiana, lo que sea, lo que tú quieras llamarlo, ya tenían un proceso de captación de suscriptores bastante, bastante peculiar. Entonces, todo era unas catedrales inmensas, maravillosas, con un arte magnífico que lo único que hacía era impresionar a sus fieles y atraer a muchos más. Y sabían que Dios, pues, si no, les iba a castigar. Entonces, bueno, no hablemos del miedo y de la violencia porque, bueno, eso pertenecería a otra charla que también captaba suscriptores con eso. Pero, no, vamos a seguir con lo que nos interesa, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de ganar suscriptores? Bueno, pues, vamos a pasar de una persona que no te conoce de nada, que pasa a ser un visitante de tu web y que, de alguna manera, con lo que lea en tu web o lo que le interese de tu web, se va a convertir en un lead, ¿vale? Y ese lead, lo que queremos es que, al final, suelte los dineritos y el parné que suelte, abra la cartera y saque la tarjeta, ¿vale? Entonces, se convertiría en un cliente. A partir de ser un cliente, lo que nos interesa realmente es generar prescriptores. Y los prescriptores no son otra cosa, sino gente que está enamorada de nuestro proyecto, de lo que hemos hecho por ellos. Y lo que está buscando realmente es hablar de ello a todo el mundo. Entonces, va a atraer a muchos más clientes, ¿vale? O sea, que nuestro objetivo real es generar dineritos, pero también prescriptores, ¿vale? Seguimos. ¿Cuál es el objetivo también de ganar suscriptores? Pues, que no se queden en las redes sociales. Porque las redes sociales, como ya sabemos, pues, pertenecen a, pues, el señor Zuckerberg o a otros como YouTube o Twitter. Y si cambia la política, pues, adiós a todo tu trabajo. O sea, que los seguidores realmente, pues, no son de verdad. Entonces, hay que pensar en otras estrategias. Por lo cual, llévalos a tu lista y ahí sí merecerá la pena el esfuerzo, ¿OK? ¿Qué no hay que hacer para ganar suscriptores? Vamos con ello. Prometer actualizaciones de contenidos súper atractivas y sexy y maravillosas de esto de ahí. Suscríbete y te contaré todo lo que tienes que saber de no sé qué. No, hombre, no. Pop-ups. Cuando la gente trata de irse de tu web. Eso es de verdad muy agresivo y de verdad es aquí. Os recomiendo que no lo hagáis porque son una petardada que nadie las quiere, ¿vale? Contenido total o parcialmente bloqueado. No digas que vas a enseñar algo y cuando lleguen a la parte más interesante, uy, suscríbete o suelta pasta, ¿vale? Pues, no. Squeeze pages, aunque suelen funcionar bien. Para esto, si no tienes nada muy bueno que ofrecerla, no realmente no funciona. Programa de fidelización o afiliado. No funcionan bien, salvo que sean temas de Amazon o cookies o cosas de este tipo, ¿vale? Descuentos y ofertas. Si tienes un e-commerce, por favor, no lo hagas. No lo hagas. De verdad, no lo hagas. Es lo peor que puedes hacer porque vas a estar vendiendo barata tu marca, ¿vale? Notificaciones exclusivas, lo que hablábamos al principio también, pero esto ya todavía peor porque son estas cosas que te sale arriba en el navegador. Ruido del malo en redes sociales. Si no tienes nada que decir interesante, por favor, no estés dando ruido por gusto. Campañas publicitarias agresivas, no lo hagas tampoco. Y el humo, pues, ya sabemos que hay mucho vende humo en internet y te recomiendo, pues, que no añadas humo si realmente lo que estás, la promesa que vas a hacer no es correcta o no es buena o no se sostiene, ¿vale? Cosas que sí hay que hacer. Vamos para allá. Vamos para allá. Venga, vamos a ello. Identifica lo primero de todo a tu audiencia. Yo sé que esto lo habéis oído 25,000 veces, pero es que de verdad es la clave de todo. Es saber quién es tu cliente, quién es el que va a leerte, ¿vale? Y te recomiendo que utilices esta pirámide que tengo yo aquí con un montón de preguntas. ¿Cómo podría ser el nombre, la edad, dónde vive, a qué se dedica, qué se le da bien, en qué redes sociales se mueve, qué hábitos de compra tiene, qué cosas le dan miedo, qué cosas no le gustan, qué cosas le encantan? Pues, todos esos deseos que tiene la vida, pues, ese tipo de cosas necesitas saberlo. O sea, que contesta estas preguntas y averigua muy, muy bien, pues, qué quiere ese cliente, cómo le vas a arreglar ese problema que tiene, ¿vale? O sea, que primero, de todo, de todo lo que tengas que hacer para captar suscriptores es saber quién narices es tu suscriptor, ¿OK? Vale, ¿qué problema tienen y cómo lo puedes solucionar? Busca una forma de atraerles con algo realmente de calidad que despierte su interés y que comience a darles una idea de que tú eres la solución a su problema, ¿vale? O sea, que hay que darle al magín un poco. O sea, hay que trabajar esa cabeza, por favor, un poquito, ¿eh? Y usemos lo que tenemos encima de los hombros para organizar una estrategia que atraiga a ese posible lead, ¿vale? Decide la otra estrategia. Esto es lo que viene ahora, que vienen todas mis propuestas, ¿vale? Vamos para allá. Primero, un podcast. El podcast está muy de moda, pero es que realmente funciona. O sea, y más si es de nicho. Crea un podcast y promueve la suscripción a tu lista en ese podcast. O sea, suscríbete a mi lista, déjame tu email en esta página web, ¿vale? Los podcasts son lo mejor, de verdad, que es que por eso lo cuento el primero. Siguiente, minicurso. Enseña a tus suscriptores cómo hacer determinada tarea, utilizar una herramienta, etcétera, ¿no? Puedes coger y captar la suscripción al suscriptor y durante 4 o 5 emails contarles acerca de algo, enseñarles a hacer algo que realmente les venga bien o que les genere mucho interés. Entonces, luego vas a poder venderles algo. Esa es la estrategia, mi amigo. Seguimos. Desata la creatividad. Secuencia divergente, secuencia paralela, juego. Estos son ejemplos de, por ejemplo, mi secuencia divergente en mi web. Si te suscribes, aparece un montón de, es un juego. Prácticamente tú vas recibiendo una serie de emails y vas eligiendo lo de elige tu propia aventura. No sé si recuerdas esos libros. Pues, aquí tienes una opción. La secuencia paralela, por ejemplo, de Daniel Throwsel, que lo nombraré luego, es básicamente una cosa más básica que lo mío, pero también te permite jugar, ¿vale? Te permite, te sientes como dentro de una aventura. Y juegos también los puedes hacer si exprimes tu creatividad. Vamos para allá. Seguimos. Explícales algo que les dé mucha curiosidad, como lo que está haciendo Álvaro Sánchez contando los detalles de su antiboda, ¿vale? Álvaro Sánchez lo que ha hecho es, pues, se ha casado y lo ha hecho todo de una manera muy peculiar y para contarse, y se lo cuenta a sus suscriptores cuando empiezan en su secuencia. Realmente se suscriben y les empieza a contar todos los detalles de todo lo que fue su boda. Ya sabes que la gente no suele contar las cosas de su boda, pero él lo cuenta al detalle. Así que esta sería otra estrategia para captar suscriptores. Una cosa que dé mucha curiosidad. ¿Mano? Referral Magnet. Aquí nombro de nuevo a Daniel Throwsel, que es un copywriter australiano. Y aquí te explico el qué. Daniel promete a sus nuevos suscriptores que responderá a una pregunta que quieran hacerles y comparten un artículo de su blog en comunidades de más de 5,000 personas y lo pueden justificar. ¿Eso qué hace? Que, claro, está compartiendo el contenido, la gente se va a seguir suscribiendo y va a ser un círculo virtuoso, ¿vale? Que se va a seguir atrayendo gente y gente y gente. ¿Vale? Y es gratis. O sea que, dale pues. ¿Qué más? Intercambio de lista. Localiza a alguien con una lista grande donde tus productos y servicios sean complementarios a los que ya promociona esa persona y proponle un cameo a cambio de hacer lo mismo en la tuya, ¿vale? Entonces, aquí tienes que ser muy selectivo donde vas a proponer esta estrategia para que no te coma mercado. Es importante, ¿vale? Pero sí que puede ser una buena idea para atraer suscriptores, ¿vale? O sea, tiene que ser complementario. Una persona complementaria. Alguien que tenga un negocio complementario. Si no, se va a comer tu lista y, claro, esa persona también tiene que salir en tu lista. Otra estrategia más sería tener blog. Yo sé que está un poco denostado ya lo del blog. Está un poco, dice la gente, que está pasado de moda. Pero no, no, no. Un blog no está pasado de moda. Es una gran herramienta para captar suscriptores si animas a ello al final de cada post con una caja de suscripción. Yo, por ejemplo, pues eso, renegaba de los blogs y yo a principios de año los volvía a montar. Y es una gran fuente de suscriptores para mi lista. O sea, que no, de verdad, no paséis por alto lo de tener un blog porque merece la pena. Evento digital. Bueno, pues mira, pues es una maravilla. Yo también lo probé en mis carnes. El año pasado, este año, a principios de año, monté un evento benéfico. Y todo lo que se recaudó se donó a la Fundación Pascual Maragall, que lucha contra la enfermedad de Alzheimer. Y, cobrando la entrada o no, pues una manera de atraer suscriptores a tu lista. Al final se quedan en tu lista. O sea, que es una buena alternativa. No lo descartes. Polariza. Bueno, esto opinas sin miedo y atraerás a curiosos y seguidores que se alineen con tu discurso. Esto lo hago yo mucho y tiene muchas cosas positivas y otras negativas. Pero esto solo, por eso lo pongo aquí el disclaimer, otra vez, es que solo es para gente que no sufra en exceso con los que otros opinan sobre ello, ¿vale? Porque si te molesta mucho y te deja sin dormir, pues mejor no lo hagas, ¿vale? Tú mantente ahí en lo políticamente correcto, que también te va a ir igual de bien. Pero es una estrategia muy buena. Bueno, reto. Invéntate un reto potente que tu audiencia disfrute y pueda seguir en tu lista, ¿vale? Tú imagínate que eso lo hizo Justin Blackman, que también es un copywriter americano. Lo que hizo fue un reto durante 2 meses y generaba, no sé si eran 100 titulares diarios, titulares de páginas, titulares de anuncios sobre diferentes temas, diferentes productos. Y el tío fue pa, 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 y lo fue haciendo y la gente le fascinó porque es muy bueno. Entonces, la gente se empezó a suscribir por mera curiosidad ya por seguirle, ¿no? Por saber si lo iba a conseguir o no, ¿vale? O sea, que aprovecha, lo puedes llevar a tu nicho. No pasa nada. Esto es adaptable, ¿vale? Y, bueno, ya hemos llegado al punto que ya tengo mi lista. ¿Y qué pasa ahora, vale? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué hago ahora? Bueno, pues a sus suscriptores no puedes abandonarlo. Decide la frecuencia con la que te quieres comunicar con ellos, el contenido que quieres compartir y los productos o servicios que vas a venderles. Pero no puedes coger y captar suscriptores y decir, bueno, ya les enviaré un mail. No, por favor, no hagas eso. No hagas eso porque conozco muchos clientes que llegan a mí diciéndome que, bueno, es que hace 4 años que no les envío un email. Pues, esa lista está, pues, coja. Esa lista está, pues, obsoleta. Hay que limpiarla, hay que hacer otra serie de procesos y no es una buena idea. Así que decide cómo lo vas a hacer previamente a toda esta estrategia de antes, lo que te he explicado antes. Decide cómo te vas a comunicar con ellos. Y, además, otra cosa muy importante, si les abandonas, perderás su confianza y no ganarás nada de dinero, ¿vale? Así que, nada, quiero darles muchas gracias a WorkPan, a WorkPan España, perdón, que estoy en piquita en el fiesta. Si tienes preguntas, lo tienes aquí en hola.atípicamarketing.com, ¿vale? Aquí, 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 perdón, aquí. En mi web atípicamarketing.com y me puedes encontrar en Instagram y en YouTube en Atípica Marketing. Como veis, no me he matado con el nombre, pero, de verdad, que muchísimas gracias por darme esta oportunidad y por, además, compartir este conocimiento porque creo que os va a ser muy útil. Así que, muchas gracias y nos vemos en la siguiente edición. Chao.